Vengo ante ti Postrado en tu presencia Eres quien me hace sentir La paz que siento Por eso te adoro a ti Eres todo en el mundo Eres digno y perfecto Te adoramos solo a ti mi Dios Eres nuestro universo La humanidad te adora Solo queremos más de ti Señor La tierra te alaba La humanidad te exalta Porque queremos más de ti Señor Tu gloria descendiendo Y de tu espíritu derrama aquí Eres todo en el mundo Eres digno y perfecto Te adoramos solo a ti mi Dios Eres nuestro universo La humanidad te adora Solo queremos más de ti Aquí La tierra te alaba La humanidad te exalta Porque queremos más de ti Señor Tu gloria descendiendo Y de tu espíritu derrama aquí 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 La humanidad te adoramos solo a ti La tierra te alaba La humanidad te exalta La humanidad te exalta La humanidad te exalta Porque queremos más de ti Señor Tu gloria descendiendo Tu gloria descendiendo Y de tu espíritu derrama aquí Y de tu espíritu derrama aquí La tierra te alaba La humanidad te exalta Porque queremos más de ti Señor Tu gloria descendiendo Tu gloria descendiendo Y de tu espíritu derrama aquí Y de tu espíritu derrama aquí Oh ¡Gracias! What all Millennios La humanidad te exalta ori De graες La humanidad te exaltante Gracias.